La salsa es sabor, la salsa es caribe Es lo que sublime, por lo que en la vida yo he de vivir Lo que hace sentir, que si existe el mundo Por eso te busco, amor de mi vida Escucha mi amor, si hay algo en el mundo Que sea hermoso, eso eres tú Te voy a seguir, donde quiera y para siempre Tú tienes que ser, solo para mí Manuela Antonio DJ, haciendo mixes a su estilo El caballo no puede perderla porque le dan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el cuamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el cuamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a Paseca Y no lo ve de si aprendo ni lo para un pasarrieta Escucha los mejores mix con Antonio Vélez DJ Antonio Vélez DJ Desde Manta, Manaví, Ecuador De la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dice así ¡Sí! 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 En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros A frijanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua A frijanos en cadenas Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Allí se revuelve el robo Todo venganza por su amor Y aún se escucha en la verdad ¡Mesclavos! ¡Solo éxitos! ¡Solo éxitos! Solo la quise casarme Ella fue todo en mi vida Pues yo la quise y la quiero aún Ella fue mi prometida Solo faltaban tres veces nomás Pa' nuestra boda poder celebrar Pero el destino no lo quiso así Y la tragedia vino a poner fin Habrán amorte de niños Habíamos levantados Pero pecamos y eso costó La vida me hizo el amado Sus padres no me quisieron a mí Porque a otros querían unir Soy la que nunca en dinero pensó Ella prefería ser pobre Hoy estoy triste Hoy estoy triste Mi doble murió En el aborto La esperanza de ser felices Quedó En el aborto Pulpón de sus padres De aquella terrible acción En el aborto Pronto llegará Que el día de mi suerte Del día de mi muerte Seguro que mi suerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y lo que te decía Nárvame llorar Cuando eres niño Que su suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Del día de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Oye bien Pronto llegará El día de mi suerte Del día de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quedé yo Pero mi vida otro rumbo volvió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el real Aunque sea culpa de la sociedad A la que se me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte Del día de mi suerte Del día de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Oye bien Pronto llegará El día de mi suerte Del día de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio a donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Yo soy el Jerez El día de mi suerte El día de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ay mamá Baila como bandera como baila mi cadena Baila como bandera como baila mi cadena Baila como cabrón con la luz en la canta Baila como no, baila como no, baila como no Aquí la gota Este es Junta para la historia Sonora, carcel y los ritmos Ay, 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 Micaela se votó Bailando mi jugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, se votó Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Micaela cuando baila Sí, señor El jugalú arrebata Baila como no Micaela cuando baila Sí, señor El jugalú arrebata Baila como no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del jugalú Mejor para afuera Mira que diga mueve las caderas Baila en un galú como una diosa Candela mi nega Tú la dulce y pica mi cadera Otra como tú Una viento moviendo cintura En Puerto Rovimo Te dice la batidora Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó No, no, no Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó No, no, no El jugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ya es candela Ay, ay, ay Micaela se votó Micaela es una nota Bailando tu galón Ay, ay, ay Micaela se votó Ha botado la pelota Ese vento revoló Ay, ay, ay Micaela se votó Que se votó Que se votó Que se votó Ay, ay, ay Micaela se votó El mensaje va y con mismo Mírame la gozo Ahora sí, papá Junte pa' la historia De Colombia Y puertorro Entiéndole Con mucho sabor ¡Ah! Ay, mira cómo va Mira cómo va Mira cómo baila Antonio DJ Haciendo mixes Es su estilo Palimán 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 Los dos nuevos cielos Palimán ¡Val, chanquero! ¡Cállate, luz tan nuevo cielo! De romántica luna, de luchero que es leno De morirán en tu baile, la mujer que yo quiero Y el dinero que canta, de alias que se levanta Cabal en banchito, todo el pueblo que es vida ¡Cállate, luz tan nuevo cielo! 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 Es por eso que espero, que los días que lejos No duren mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los cabrinos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mí tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que... ¡Que, que! Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Será su espalda que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella sentienta De rodillas sin presencia Que aún se ha sido un cuerpo atreta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Si no suelto esto te mire No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas Si lo ven tus callecitas Al fondo mi valle grita Hoy todo y todo se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Si no suelto esto te mire No me voy más ni por miles No me voy más ni por miles Buscando vivo a mi frente amada Estoy tranquilo, no sé qué hacer Ayer la vieron en la quebrada Me fui solito y no la encontré Ya se fue mi compañera Solo me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera Para pasarme un rato Ya se fue mi cabecera Se fue y me dejó llorando Para mí la noche y el día Tándome hasta mañana Luego duelo ¡Oua! ¡A-la-la-la! ¡A-la-la-la! ¿No? Miquel Sabor A la mami Ahí Se te prendió la fiesta Micaela, ay Micaela Se te prendió la fiesta Micaela, ay Micaela Llegaron primero los Rodríguez, no se sabe como ni por donde Después le siguieron los Martínez Dicen que están colados porque nadie los ha invitao Dicen que están colados porque nadie los ha invitao Se te prendió la fiesta Micaela, ay Micaela Se te prendió la fiesta Micaela, ay Micaela Se desprendió la fiesta Micaela Ay Micaela No es un matrimonio Ni es un cumpleaños Todos en la fiesta Ya se están colando No es un matrimonio Ni es un cumpleaños Todos en la fiesta Ya se están colando Si huele a caña Mi cali se está armando Para su fiesta más popular Un caña dulce, el melado Quierve en la paz hasta amanecer Habrá corrida de coros Y por la noche fiesta y rumba En Cali mirá Se sabe gozar En Cali mirá Se sabe gozar De día su sol ardiente Hace que mi cali se caliente De noche en sus callecitas Con parolitos se ven bonitas A fin de pie en las orquestas Que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la testa Agua, 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 aguantito a esa remata Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Voy y dame y de vea Víjese a Cali para que vea Voy y dame y de vea Puse la feria para que vea Si usted va llegando Váyase entonando Que de baile en baile Se va acomodando Que viva en la plata Corrida de toros De noche en las cerdas Y de entras Ni modo Voy y dame y de vea Víjese a Cali para que vea Si vos te aguantito La pasa bonito Si va al barrio obrero Se vuelve rontero Si usted me acalora No mire la hora Con eso raspao Y cuento acabado Voy y dame y de vea Puse la feria para que vea Aquí no hay problema Aquí no hay pelea Ni gente de Cali Disfruta y rumpea Pido una botella Pido una caneca Que mi Calibella También te respeta Voy y dame y de vea Víjese a Cali para que vea Vaya despacito Si ya va aprendido Si va manejando Se mete en un lío Que de ese quietico Ya está amanecido Y después de que se vaya Se va a avance Voy y dame y de vea Víjese a Cali para que vea Voy y dame y de vea Víjese a Cali para que vea Víjese a Cali para que vea Víjese a Cali para que vea Hay por el camino Del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada Que es muy guajira Que es muy sentida Alegre canto Hay por el camino Del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy guajira Que es muy sentida alegre cantó Me voy al transportador A descargar la carreta Me voy al transportador A descargar mi carreta Para llegar a la meta De mi penosa labor Música Ay, 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 qué problema el de María No lo quieren en su casa Solo se ven a escondidas Ay, 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 qué problema el de María No lo quieren en su casa Solo se ven a escondidas De Pedro les voy a hablar Es un amigo sincero Y aunque no tiene dinero Está en la universidad Es amigo de los dos De Juan como de María Y de ella se enamoró Pero ella no lo sabía Ay, 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 qué problema el de María Que Pedro se enamoró Pero ella no lo sabía Ay, 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 qué problema el de María Que Pedro se enamoró Pero ella no lo sabía Hasta que se llegó el día Todos la vimos pasar Todos la vimos pasar Domingo a mediodía Tan bonita frente al bar Pedro se quedó mirando Pero Juan le reclamó En esa mujer yo mando Solo me gusta pa'l vacilón Si no la quieres Tampoco hables mal de ella Si no la quieres Tampoco hables mal de ella Y sin pensarlo dos veces Se encendieron la botella Callejero es un amor Callejero Callejero es un amor Callejero Allí, allí Pedro se murió Y Juan Murriendo se encuentra Callejero es un amor Callejero Pero que Callejero Callejero es un amor Callejero Todo el barrio se lamenta Que entre amigos sucedió No, no Callejero es un amor Callejero Ale, 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 ale Callejero es un amor Callejero Ahí Callejero es un amor Callejero Oye, mami Y lo que te traigo Es con los Latin Brothers Que, 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 que Que, 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 que